Y vale, pregúntame que no estoy a ras de calle No estoy a ras de calle y me dirás Me preguntan así, anda, anda, ¿a este tío? Creo que este sitio ya te lo enseñé desde ahí enfrente Creo que te lo enseñé, pero de todos modos vamos a vivir la experiencia En una... En una 350... Puto polen En una 350 se me deja el polen Pero ya ves que curioso, vamos, que cucada Lo que tiene, vamos Cada fila es un asiento Con tu neceser, tu almohada, tu mantita Tu espacio reclinable, vamos Es una... Pero vamos a seguir, vamos a los spots Pero es que es que es Además ahí puedes guardar los zapatos Y ir súper apoyado Tomas USB Lo que quieras Luego clase turista de Iberia Y vamos Y si eres una persona Con algo de bastante volumen Lo puedes decir, dos asientos Pero la medida estandaria es Y vamos a sentarnos un momentico para ver los asientos Hola, un bolo, un bolo, un bolo, un bolo, hello Y estaríamos viendo clase primera Con dos asientos, su televisión, su todo para ir cómodamente, absolutamente cómodo Y justo este es el lugar donde antiguamente, y te lo comentaba Estaba situada la tienda de Huawei Y esto es, vamos, a imitación de lo que sería una sala premium Un espacio Iberia Vamos, la sala club de las estaciones de tren Con alta velocidad Y ya ves que curioso Ya ves que curioso Vamos, en blanco, grises Una decoración súper cuqui Y si tienes oportunidad de poder rober a través del cristal Este fue el primer avión que tuvo Iberia Nada que ver con lo que has visto antes Pero en cualquier caso Ya ves que es una experiencia súper y absolutamente genial Pero vamos a bajar a tierra Vamos a alejar el vuelo Y continuamos Visitando cualquier ciudad en destino Estamos en Madrid Hemos llegado al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas Y vamos a continuar ¿Qué te hace? Pues venga Con San Vallendo